Acabamos de terminar ahora mismo el último ensayo previo al primer día de grabación que será en un par de días. Hemos estado un poco ultimando detalles importantes como el orden de la grabación, maneras de grabar cada tema y muchas ganas de empezar, por fin, y de acabar también. Muchos nervios, pero bueno, creo que quedará algo muy bello, eso seguro. Gracias por ver el video. ¡Gracias!